¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Ahí está, mirá. Ahí está la música. ¡Qué ritmo! ¡Qué ritmo! Sí, señor. Al ritmo del mono. Bailamos, vamos. ¡Hey! 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 ¿Dónde está el mono? ¡Está arriba! ¡Está arriba el mono! ¡Con las violitas de la cubana! ¡Ah! ¡Con las cubanas también, mono! ¡Ah! ¡Pero estás con fire hoy, eh! ¡Vamos! ¡Ahí vamos! Se habrá bailado el mono esto acá en la casa de Anita. ¡Tiene el uno! ¡Vamos! ¡Había abajo! ¡Había que no me lo recuerdo! ¡Papara, papara, papara! ¡Papara, papara, papara! ¡Papara, papara, papara! ¡Papara, papara, papara! ¡Eh! ¡Pompe la tumba, tumba! ¡Que tumba, tumba la tumba de la tumba! ¿Eso para cuánto? ¿Cuánto vamos a poder escuchar un tema a usted, Montel? Lo que pasa es que los tengo para estreno y yo los estreno en los recitares. No puedo quemarlos acá, prácticamente. Ay, bueno, pero... Hace tiempo que no escuchemos algún tema. Un avance. Por lo menos los nombres de los temas, ¿no? Un avance. Jocelyn, ahora saqué Jocelyn. ¿Eh? Es el último tema. Jocelyn, Jocelyn. ¡Qué budín la Jocelyn! Jocelyn, Jocelyn. ¡Qué budín la Jocelyn! Ah, ¿que cocina bien? Es budín. ¡No! Es como una broma de vida. A lo de las cosas que dicen ahora, decirle budín es como... Y la verdad que querés que te digan... La verdad que estoy, soy un palomeque, ¿eh? Cantando estas canciones en Zodíaco, en esos lugares. Jocelyn, Jocelyn. Jocelyn, Jocelyn, Jocelyn. Jocelyn, Jocelyn, Jocelyn. Jocelyn, Jocelyn. Jocelyn, Jocelyn. Las tengo, ahora no me acuerdo. No me acuerdo cómo era, pero tengo, tengo, tengo. Pero traiga, Montes. Todo el tema. Aunque sea una vez por semana, traigo un tema. Para que me se anima. Estoy mirando el diario y estoy sorprendido. Sale cada uno en el diario ahora. ¿Sí? Yo no puedo creer, pero mirá esto. ¡Oh! Nuestro amigo Marcel. Se busca. El título, nunca lo entendí. Un rebelde que sabe adaptarse. Un rebelde que sabe adaptarse. Se ve que no es tan rebelde, porque si sabe adaptarse a todos lados, se acomoda como loco. Capaz que tiene mucha demanda y se va adaptando a la demanda. Veo que no le gustó el título. Después de cada nota de esta, vienen unos líos. Porque siempre me preguntan lo mismo, ¿y el carnaval? Y el carnaval se lo agarraron los políticos. Acá y en todos lados. Acá se lo agarró el Frente Amplio y allá en Melo se lo agarraron los blancos. Los políticos se apoderan de todo. Entonces la gente se pone, ¡Ah! ¿Lo viste? A todo, en general. No se queden con las cosas de la gente. Político, el carnaval es del pueblo uruguayo. No tiene color político. Claro que sí. Bien metido. ¡Cremendo! Para vos, blanco, y para vos, Frente Amplio. Y antes que estaban los colorados, que todos hacían lo mismo, más o menos. Sí, ¿sabés cómo estoy? Bueno, se viene Peñarol. Vamos arriba. Peñarol, juega hoy, papá, por la Libertadores. Vamos todavía. ¡Vamos el man, ya, eh! Hoy encontré ese cuadro, ¿cómo se llama? ¿Cuál? Estos, estos brasileros, truchos, estos, ¿cómo se llama? Peñarol, 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 Peñarol. ¡Pah! Me salió Pedregullo. Me comí un kilo Pedregullo. ¿Contra quién juega Peñarol? Con la Cunho de Comideiro, pero juegan en Brasil. En Belo Horizonte. Ya sé, pero juega. No, no, hoy se anhela la épica de Peñarol. Hoy hay que encontrar eso. Peñarol busca dar un golpe de efecto. Ya sé que está Diego Joca, pero yo estoy para la parte más de color, no tanto técnico de la Cunho. Pero es hora de rugir, señores. Eh, Peñarol nomás. Volvió Diego. ¡Qué leen! Pero Montes, ha habido de otro equipo que juega a nivel internacional también. Y juega Liverpool hoy acá también. ¡Voy a Liverpool! Pero ya le vamos más para adelante a Liverpool acá y que yo no sé. Bueno, señores. Vamos a cambiar el ángulo de la información. ¡Upa! Un saludo para un gran ex-árbitro de Arrosa. Estuvo en el polideportivo. Estuvo en el polideportivo. Un gran árbitro. Y a su vez hincha de Rampla. Imaginate que, bueno, fue el único que no me denunció él. ¡Ah! Había nosotros también que llamaban a vos. Mirá que... Vos no importa. Día de la lengua española es hoy. ¡Uh! Hoy es el día de la lengua española. Se eligió el 23 de abril para celebrar la lengua española porque coincide con el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, autor de El Quijote, una de las obras más universales, como todos saben. Y de Shakespeare. Y también, pero eso porque es el día de la lengua inglesa también hoy. Las dos. El día internacional del libro sería hoy, que nosotros tenemos en mayo el día nacional del libro. Exacto. Exacto. Y Don Quijote La Mancha, que lo he leído innumerable cantidad de veces, como para darle una idea, algunos que no lo han hecho todavía. Está Don Quijote, que es uno flaco, lo van a ver. Y después está Sancho Panza, que es el gordo. ¿Y saben por qué Sancho Panza está tan gordo siempre? ¿Por qué? Porque comía conservantes. Toda la noche pensando, ¿no? No, lo robé. Qué va a inventar eso. La lengua española es de las mejores del mundo. Eso sí lo puedo comprobar yo por experiencia propia. Ustedes saben cuando yo trabajaba en la industria del porno. Filmábamos mucho en España. Y les puedo asegurar que la lengua española es una de las más puras del mundo. Bueno, hay que estar ahí con el pueblo. También, yo soy muy experto en lenguas. Hoy es el día de la lengua inglesa, como bien decía nuestra amiga Cuca. Y se eligió el 23 de abril para celebrar la lengua inglesa porque es el día que tradicionalmente se recuerda a la muerte del escritor William Shakespeare. Que todavía murió el 22, pero creo que lo enterrado del 23. El 23, para ser conservantes, los ingleses, viste, que son bien de copiones. Son copiones. El inglés es copión. A mí me preguntaron una vez, ¿usted domina el inglés? Sí, le digo, si es chiquito. Y se deja... ¿Saben quién era un genio? ¿Quién? John Lennon. ¿Ah, sí? A los cinco años ya hablaba inglés. ¿Cómo a los cinco años? Una vez fui a una entrevista de trabajo, esta nunca la escucharon. Fui a una entrevista de trabajo y me dicen, ¿dominio de inglés? Bueno, le digo. ¿Cómo se dice amarillo en inglés? Le digo, yellow. Utilícelo en una frase. Bueno, sírvame un té con yellow. Ah, lo que es más. Es más, mamá, mamá, conseguí trabajo. Había que saber inglés. ¿Y? ¿Trabajo estable? No, no, estable mesa. ¿Trabajo? Tengo otro. Va a buscar el libro, va a comprar el libro para... Ah, ya me olvidé. ¡Ah, bueno! ¡Es excelente! Tremendo. La rompió Cuba. Es excelente, muy buena. Ah, no, no, va a buscar el libro para... Dale, Cuba, ¿no? Para el cansancio. No, ya está agotado. Me voy a comprar el día y va a comprar... Qué disparate. Muy buena. Qué horrible. Ni para contar chistes. Que va a comprar un libro. Y pide el libro para combatir el cansancio. Y le dice, disculpe, ya está agotado. Es eso. El Cholo no entiende el libro. También lo expliqué. Ay, Cholo, ponele voluntad. Lo que es es arterias clorosis. Ponele cabeza, Cholo. Bueno. Lugano, Diego Lugano, la tota Lugano, contra los árbitros al defender uso de brazos y codos. Viste que él comenta para Brasil. Claro. Diego Lugano, para el lista de despide en Brasil, analizó las polémicas arbitrales de la primera fecha del Brasileiro en uno de los programas de la cadena. Y apuntó contra los jueces al defender su teoría del uso de los codos y de los brazos a la hora de saltar para disputar una pelota aérea. No, pero está bien. Viste que los jueces, si es así, ya te cobran. Lo que pasa es que si el VAR estaba en la época de Lugano... No pasaba nada. No terminaba un partido. Y agregó que hay árbitros, atentos, agregó que hay árbitros que no entienden de fútbol porque nunca jugaron a la pelota. Por eso tampoco los periodistas deportivos pueden hablar si no juegan al fútbol o al básquetbol o no. Y yo diría... No necesariamente, por eso. O que alguien hable de cine y nunca actuó en la película. O que alguien hable de carnaval en la radio y nunca salió en la murga, pero es comentarista. Es otra profesión. Sí, me digo, no. Pero hay cosas que te da estar en el lugar que... Vos las analizás de afuera y decís, ¡Ay, lo hubiera pegado así! Pero vos no sabés que me tiró una pierna, que venían cuatro de arriba. Bueno, Lugano en definitiva dijo, bueno, en el chimenchi, ¿no? Hay muchos jueces que están... No quiero ser discriminazado porque no es mi estilo, ¿no? Pero de chico deben haber jugado con muñequiñas, ¿no? No por discriminar. Se ve que no saben nada de Clodinho en la boca, no saben nada. Una buena patada cortita a los gemelos, digo. Las cosas lindas al fútbol, ¿no? En definitiva, ¿no? Sí, sí. Vamos, arriba. Es que le han sacado al fútbol también. Está muy, ¿viste? Ahí se rozan y ya viene el barrio. ¿Usted cuándo jugaba? ¿Era medio Lugano? ¿Era Suárez? ¿Cabani? ¿Con qué jugador lo podemos... Ahí, emparentar... Yo era más Messi. ¿Messi? Caramba. Era más Messi. Era más Messi. Lo reconozco. Era un estilo más argentino el mío. Ajá. Argentino. Yo tenía la calidad, ¿viste? Claro. Tenía la calidad. No tenía mucha velocidad. Además, yo terminé jugando con 118 kilos. Entonces, como que... Ah, pero... Me costaba un poco. No, pero jugaba bien porque hay que jugar con 118 kilos. Era así. Era como el billar, ¿hacías? Ah, Montes. Qué divino. Y así distribuía. Siempre con efecto. Tenía precisión. Precisión y distribución. ¿Y nunca quiso irse del país? ¿Nunca apostó a irse del país a jugar a otro equipo, Montes? Jugué yo. Ah, jugó. No sabía. Jugué en Guatemala. ¿Eh? ¿Guatemala? En Guatemala. Jugué en el cuadro mejor de allá de Guatemala. ¿Ah, sí? ¿Vos sabías que Guatemala tenía fútbol bien? Sí. Sí, sí, sí. Tremendo, tremenda liga. Mirá. ¿Arregló buen contrato? Y yo la base la hice ahí. Ajá. No te es mala, imagínate. Bueno, hay un conductor en Bélgica que se libró de una multa de alcoholemia. Ah, es tremendo. Es genial. No, es genial. Se libró de la multa de la... Mirá que vi gente con inventiva, pero una cosa así jamás... Esto es lo mejor. Zafó de la multa de alcoholemia ya que padece el síndrome de la autoservecería. ¿Cómo? Hay chicos que tienen un síndrome de la autoservecería, ¿no? No lo pueden multar. Fue puesto en libertad luego de probar que sufre de un síndrome conocido como autoservecería. Se trata de una enfermedad que provoca que el sistema digestivo produzca etanol endógeno cuando se consumen alimentos ricos en carbohidratos como el pan o las papas. No. ¿Entendés? Yo ya la tengo. Ya la tengo. Cuando me tengo una cervecita y vengo, me paran, le digo, pa, me comí un kilo de bizcocho, disculpá, soy cervezo, cervecería, tengo cervecería adentro, estresanal tengo. Se me hace sola la cerveza. Me como, mirá, me como unas cucharadas de cebada, me como un coche y me sale cerveza. Claro. No, no, impresionante. Qué forma de salvar. Bueno, nos atendieron ahí a los uruguayos en la mesa de Mirta Legrán. ¿Qué vio? No es la primera vez igual que usted. ¿Qué pasó? Bien atendido estuvimos ahí. El periodista está bravo. Habló del lavado. Exactamente. El periodista Hugo Alconada Mon. No se habrá referido a usted, ¿no? Puede ser. Hugo Alconada Mon afirmó que en Uruguay no investigan nada del lavado de activos. Después dijo, a Uruguay le decimos la Suiza de América del Sur no porque hagan chocolate, dijo. Es porque es la gran caja de seguridad de toda América del Sur, consideró. Es en donde lavaban muchos argentinos. No, yo no lo vi nunca. ¿Está seguro usted? Todos los apartamentos vacíos en Punta del Este. Que hasta en temporada va, así están todos vacíos. Es raro, no lo alquilan, ¿eh? Y siguen haciendo. Hay gente que compra apartamentos y ni siquiera nunca va, nunca le dan la llave. No, claro, claro, claro. Pero no sé, yo tampoco puedo poner, ¿viste? A mí me gusta. Otra más encajó. Los uruguayos se pasan señalando a la Argentina y diciendo, ustedes son corruptos y hay que decirles a los uruguayos, ustedes uruguayos son unos lavadores, dijo el tipo. Y ahí Mirta nos defendió. Ay, no. Dice, no digas nada, yo adoro Uruguay. ¿Viste cómo es Mirta? Pero como riéndose por dentro, como decían, es así, pero yo adoro Uruguay. Andás a ver si nos lavó la doña por acá también. No, no sé, no, eso no, yo no lo estoy diciendo. La chiqui no, no va a ser, es amorosa la chiqui. ¿Qué tiene que ver si es amorosa? Eh, Susana ya es más bandida, la verdad que trae. Se trajo unos autos. Y con las impuestas también es más bandida. La chiqui tiene su casa también acá. La chiqui sí, todo. Pero no es grande, es chiqui. Bueno, basta de lavado esto, de lavado que lavamos, que no lavamos. Si quieren venir a lavar, yo les abro la puerta, vamos acá al olímpico, ya firmamos contrato. Claro, hay que ser limpito. Lo llevo para la sede, le digo, mirá, ahí tienes todas las piletas que lavamos las camisetas al primero, lavas todo lo que quieras, lavas todo el día. Yo te lavo en el fondo también. ¿Qué dices, Montes? Es más, le digo a los lavadores, le digo, vengan que además les regalo entradas para que me vayan a ver, ¿saben a dónde? A dónde, Montes. ¡Qué enganche la puta madre! Fue lo mejor que me salió hoy. En abril estoy en Épico de Atlántica, el 25 de abril, ¿ahora? Ahora, pasado mañana. 23. Épico de Atlántica. El jueves. En tique ante él. Después en mayo estoy en el solo, cabana, café, café, allá en la ciudad vieja. El 15 en Don Bigote, junto a Coco, Chau y todos los amigos. El 18 estoy en Melo, que tengo una emoción con Melo. El teatro impresionante. Se sacan en el teatro o en Red Ticket. Y después en junio tengo varias, pero se las voy a ir diciendo de a poco para no llenar todo lo que es el espacio hasta las 12 del mediodía. Muy bien. Que pasen muy bien. Viva la vida, viva el amor. Felicidades a todos. Justicia, música y muchos desayunos informales. Bueno, yo les cuento que cocinamos.